¡Suscríbete al canal! De personas a las que les guste el té Entonces vamos a darles de probar A ver si en realidad saben lo que están tomando Los vamos a trasladar al Corazón de Jeta Una zona bastante más transitada Donde podamos averiguar si hay alguien A quien le interese hacer la cata Y lo más importante, averiguar los tipos ¡Bienvenidos a la Ruta de Indias! ¡Ah, vale, muy bien! ¿Sí? ¿Os animáis? ¡Sí, sí, sí! Son dos tipos de té diferentes Y tienen que adivinar Qué tipo de té es Y los aromatizantes que llevan Al menos alguno de ellos A ver si lo consiguen cantar A ver si lo haces A ver si lo haces Bueno, con este poquito Ya le va a hacer tiempo ¿Y si un poco? Y aquí Y para que se le hagan 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 No tiene azúcar Claro que no Las cartas de té deben hacerse sin azúcar Para captar mejor todo Porque el azúcar tapa mucho los aromas ¿Qué puede mi viejo? No sé, a mí me huele como a canela A canela ¿Qué me huele? ¿De canela y de arco amargo? Sí ¿Como naranja? Como naranja posiblemente No se lo podemos decir, pero... Vale, sí Bueno, sí Pues sí, este es como a... A mí el aroma me da a canela Y luego el sabor Vale, pues este, en cuanto lo huela Y ahora... Muchas gracias Es más que... ¡Uh, vainilla! ¡Vainilla! ¡Ah, qué lindo! Bueno, bien lo que quieren Yo me lo voy a dar entero ya Me parece muy... Está más cercadito Está de pelado, ¿eh? Está bastante caliente ¡Uh! ¡Muy rico, eh! Muy rico ¿Y saben de qué paso menos que lleva? La canpañilla ¿Té blanco? ¿Y qué tipo de té? ¿Té blanco? ¿Blanco? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, te andas un poco paillilla Bueno, pues muchísimas gracias por la participación ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡Hasta luego! ¡Buen día! Bueno, vamos a probar ahora con una parejita que viene por allí que está aquí parada en el escaparate ¡Perdones! ¡Buenos días! ¿Les importaría ayudarnos con un proyecto de cinecurso y catar un par de tipos de té? Sí, por favor ¡No, pues sí! Muchas gracias ¡Vamos con el primero! ¡Están muy ricos, eh! ¿Para usted? ¡Para usted! El caso es decir más o menos si pueden averiguar lo que lleva ¿Y qué tipo de té? ¿Y qué tipo de té es? ¿Lleva canela? ¿Me puede ser? ¿Limón? ¿Limón? Sí ¿Está bueno? Sí ¿Se anima con otro tipo? Vale Sí Es un poquito más fácil de digerir a que sí Es un poquito más fácil de digerir a que sí ¿Mentulado? 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 Es curioso ¿Puedes decir más o menos que lleva? Bueno, pues si quieren se llevan los vasitos y lo toman, porque si acuestran... ¡Muchísimas gracias! ¡Que pasen un buen día! ¡Muchísimas gracias! Igualmente No nos sale nada importante ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Es super caliente a 30 grados a la gente, a estos grandes supervivientes Vamos a intentar captar a alguna persona más joven, a ver si entiende más o menos qué tipo de té está tomando O si toma, no sé ¡Perdone! ¡Hola! ¿Te gustaría probar un tipo de té que tenemos aquí para algún proyecto? Vale ¿Te gusta el té? No mucho, pero... Bueno, ya verás como este sí Bueno, vamos a ver... A ver, vamos a ver primero este... Se trata de que intenta adivinar qué tipo de té y qué aromatizantes lleva A ver si está cerca A ver si está cerca Sí, está un poquito caliente Sí, lo sentimos mucho Pues sí, ¿qué tal os va? Está muy calentito Está muy calentito Pruebe con este... Pruebe con este... Me huele a vainilla Sí... Casi todo el mundo coincide que el segundo es vainilla Y el primero, panela ¿Té blanco? ¿Té blanco? Puede ser Podría, podría ¿Te la puedo llevar? Gracias ¿Y qué más muestras? Adiós Adiós Vamos con el público joven, vamos a intentar coger a alguien más Perdona Perdona ¿Te gusta el té? Bueno Sí ¿Y tienes tres segunditos para hacer una pequeña cata? Tres segunditos Tres segunditos, vale No más Se trata de averiguar un poquito qué tipo de té es y qué aromatizantes lleva Ah, le toca averiguarlo Ah, le toca averiguarlo Sí Vale Vamos a poner primero Está un poquito caliente, ¿vale? Lleva canela ¿Canela? No me lo juro más ¿Una vez más canela? A ver, espera Es que todo el mundo ya nos ha dicho canela Agua Huele a agua El componente estrella de este té es el agua Pero me refiero, huele agua caliente ¿Y vos? No, no, no No, no se va a ir ¿Y qué diría que lleva aparte de canela? Algo que naranja 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 puede ser, sí Me recuerda al té verde pero porque lo sabe normal No, no se va a ir No, no se va a ir ¿Vale? No, no, no No, no, no No, no, no Este está más Un poquito más temprano Y es bastante más sencillo Sí Vale Vale Puedo hacer un piso? Sí ¿Habéis salido el monogotas? ¿De vainilla? Sí, monogotas de vainilla Monogotas de vainilla Esto lo apures en todas manchas Este blanco de vainilla Lo dejamos ahí Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Adiós Hemos tenido claro que a toda la gente que hemos preguntado dice que el primer tipo de té era de sabor a canela y el segundo de sabor a vainilla y té blanco ¿Pero será esto cierto? ¿Qué opina nuestro jurado?